El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 ¡Epa! Vamos con la familia Zanebria, Guanasca, con Rosita de Guaribamba. Siempre con la mejor música, cruzando fronteras. Tenemos la presentación de Rosita de Guaribamba. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Rosita de Guaribamba! Con los últimos repertorios, aquí en las bodas de Samuelito y Mónica, en el local de recepciones Ritmo y Saur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Se ha pillado A vaso lleno, a vaso lleno Bailando, gochando Eso Ay, ya no sobría Ay, ya mi cuñada A bailar, a bailar A bailar, a bailar Ay, ya no sobría 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 Brindamos con el novio Vamos a malditos Eso Rosita de Guaribama en escenario a bailar y no va a ser noche maravillosa para los recién casados se van luna de miel a las Islas Canarias están chifando como dice y salud, salud por la felicidad de Samuel y Mónica, felicidades a ellos grandioso evento social y la gran presentación de Rosita de Guaribama lleno cepillado a vaso lleno ahí está, salud, salud R.H. S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S. Wanda de Guaribama ¡Adiós! Así, así ¡Gracias! ¡Amarita! ¡Gracias! 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 ¡R.H. Revelación Guancaína! ¡Gracias! ¡Saxaxaxa! Santiago Colores Vamos Rosita de Aguariwampa Es Rosita de Aguariwampa Es Rosita de Aguariwampa Otra vueltecita Es Rosita de Aguariwampa A bailar A gozer Salud, salud Otra vueltecita Es Rosita de Aguariwampa 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 ¡Vamos! ¡Ay, está! ¡La lucha, la lucha! ¡Oh, la lucha! ¡Ay, está los novios! ¡Felices! ¡Como las lombrices! ¡Ay, está mis queridos! ¡Roni! ¡Zanabria! ¡Guanasca! ¡Ay, está los novios! ¡Sanabria! ¡Oh, la lucha! ¡Guanasca! ¡La lucha, la lucha! ¡Guanasca! ¡Ay, está los novios! ¡Ah, la lucha! ¡Guanasca! ¡Ya te llevo el sol! ¡Ay, está los novios! ¡Salud, salud! ¡Guanasca y bailando! ¡Bailando y gozando! ¡A disfrutar! Salucha, salucha, por la lucha, salud, salud. 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 Salud, saludos a los recién casados A disfrutar la vida Ya Ahí está, Rolando Chauca de la Cruz Vamos, Joshua Vamos, escucha con cariño Nuestro de la Cruz Ahí está la familia Alarcón Ahí está, saludos para Don Teófilo Alarcón No la veo con limpio Vamos, Joshua De la Cruz Estrada Salud, saludos Otra tomadita Salud, saludos 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 Una botecita, una botecita, eso sí, oh, sí. Ay, chulita, chulita, mi vida, todos los dos, sí, oh, sí. Ay, chulita, chulita, mi vida, todos los dos, sí, oh, sí. Ay, chulita, chulita, mi vida, todos los dos, sí, oh, sí. Ay, chulita, 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 ch Maravillosamente presentación de Rosita de Guaribamba en estas bodas de Samuelito y Mónica. Gracias Rosita de Guaribamba, gracias, gracias. Como Marco Muscante, RH Revelación Huacaida, los intercontinentales. Ya vamos, terminando la cobertura. La batamos a punto y a partir de nuestro destino. Bye bye.